Que el presupuesto participativo les permita, se convierta en herramienta para ustedes, para poder impactar en sus comunidades, en los aspectos que más duelen hoy. Porque estamos, sin duda, en un tiempo diferente. Es decir, a ustedes, yo lo decía ahorita con Juanpa, nosotros, si se quiere, veníamos como en crucero, casi que todo iba igualito. Un año era igualito al año anterior. Un poquito mejor, un poquito peor, pero más o menos lo mismo. Y el año siguiente era más o menos igual al anterior. Y se esperaba que los años siguientes fueran igual. Pero nos tocó un gran cambio. El COVID, el coronavirus, la pandemia, es un cambio de tal dimensión que no se lo esperaron nuestros padres, nuestros abuelos, y no lo esperábamos nosotros. Es un cambio que se da casi mucho cada 100 años. Y nos tocó a nosotros. Y Dios quiso que nosotros estuviéramos liderando este cambio. Dicen que Dios no le da cargas a uno si no es capaz de llevarlas. Nos puso a cada uno de ustedes que está ahí la carga de apoyar a nuestras comunidades para sacarlas de este trance que es el coronavirus. En Corea del Sur, en Alemania, en todos estos países, es imposible pensar un niño sin un computador. Eso no existe. Aquí hemos hecho esfuerzos. En Colombia tenemos cuatro niños por cada computador en los colegios. En Medellín, lamentablemente, tenemos siete niños por cada computador. Y los computadores, la mayoría, son de 2010 para atrás. Y entonces terminan no usándolo. Pero mi sueño es que el primero de enero del próximo año, cada niño de Medellín tenga un computador de estos. Aplausos.